Bueno, este fin de semana hay un montón de actividades en la ciudad de La Barría, pero una de ellas es el encuentro de autos y no podía dejar de estar de lado Francisco que con Grand Prix seguís creciendo. ¿Cómo andamos? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Pasando un día muy lindo, acompañando a esta gente hermosa, la gente de Ford, Chevrolet, Doge y mirá, lo invitaron a... Pará, 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 sacate el chicle. Dale, dale. Bueno, nosotros en la recorrida, como siempre lo hacemos con InfoShow, bueno, este fin de semana teníamos un encuentro de autos especiales. No podía dejar de estar de lado Grand Prix, Francisco, bueno, siempre presente con el automovilismo y creciendo, no solo con el lavadero, sino con los accesorios, ¿no? Sabés que lo llevamos en el alma el tema de lo que es automovilismo, acompañando a la gente hermosa esta de Ford, Chevrolet, que han organizado un encuentro muy lindo y presentando nuestras cosas, como siempre, fuimos invitados por los organizadores, trayendo un poquito de comética al automotor para que la gente vea los productos que tenemos en nuestro local y todo lo que hemos incorporado en equipamiento 4x4, bueno, vos ya has mirado un poquito y bueno. ¿Qué es lo que la gente se sorprende cuando empieza a ver? Nada, vamos a poner un poco de frente. ¿Qué es lo que se sorprende, Francisco, cuando la gente empieza a recorrer por acá y dice, vos no sabías, tenías esto? Y para mí, vos sabés que hoy estuve una persona y la verdad que se fue muy conforme de mi stand, por decirte un stand, la atención que tuvimos hacia él, vino a comprar una rejilla y se llevó silicona para las cubiertas, silicona para el tablero, un cepillo, se llevaba cosas que yo, un pino y salió comprando hasta la calcomunidad de la familia. Los accesorios para los autos, bueno, es la cosmética del automotor y ha cambiado y es importante tener un poco de todo como traes vos. Pero también el tema de accesorios, la gente compra una camioneta, la camioneta viene pelada y cambia totalmente cuando uno le pone la defensa, los estribos, hasta por un tema de seguridad, ¿no? Mirá, es importante eso, nosotros estamos trayendo todo directamente de fábrica, de Syscap, de fábrica directa, que es importantísimo a la hora de evaluar el precio de cada producto. Decías que tenés mejor precio que en Guernes. Vos sabés que sí, hemos comparado con clientes que han venido a nuestro local y por supuesto que llegan con el presupuesto y le damos el presupuesto nuestro y no lo pueden creer. Aparte de las promociones que tenés, ¿no es cierto?, equipando tu camioneta completa, no te cobramos lo que es la mano de obra para instalación y a su vez te regalamos el deflector de capó y te regalamos lavado. Te la entregamos como te la entrega la fábrica de cero, con la diferencia que equipada, ¿no? Se han puesto de moda los deflectores de capó. ¿Qué pasó? ¿De repente empezaron a aparecer todos con los deflectores, que es para cuidar el tema de luz? Es importantísimo el deflector a la hora de que viajás mucho por los bichos, la piedra, ¿sí? Esos son dos factores importantes y, bueno, lo incorporamos nosotros también, porque insistimos tanto con eso que ha pegado muy fuerte. Y los deflectores de puerta también, la verdad que está dando muy buen resultado. Francisco, ustedes con Gran Plexa tienen realmente mucha cantidad de autos todos los días, seguramente hay muchas historias, lo hablamos, para la gente el auto es algo especial, pero estar relajado, no tener que andar corriendo, viendo los detalles, como puede ser la exposición, le permite estar de otra manera con el cliente. La verdad que sí, explicarle mucho más a... ¿Cómo decirte? Explicarle, por ejemplo, cómo se usa una silicona adentro de un auto. Muchos agarren a los suelos y le tiran, no, porque a la hora de desempañar un vidrio, lo volvemos locos, o se acuerdan de mí que se la vendí. Eso tiene todo un proceso, cómo usar una silicona para el auto, para las cubiertas, para que te aguante más el tema del brillo. Todo tiene su secreto, entonces nosotros acá, a lo que venimos, es a que la gente conozca nuestros productos y a explicarle cada cosita. Estamos muy últimos para toda la gente y la verdad que estamos recontentos. Algo que me decía tu señora el otro día es que las chicas hoy también se ocupan del auto de otra forma. Van y compran cosméticas, ponen el auto lindo, les gusta que sus maridos tengan el auto limpio. A veces cuando el hombre no tiene tiempo, la mujer pone su parte y deja el auto decorado de otra manera, ¿no? Vos sabés que hemos tenido mucho, mucho público de damas, de mujeres, que se están tendiendo al tema del lavado del auto. Y es más delicada que hablar, ¿eh? La verdad que hemos tenido cada sorpresa nosotros y sí, sí, está dando buen resultado eso también. Bueno, así que venís bien. Bueno, de acá a fin de año tenemos alguna promoción en Grand Prix para decirle a la gente que vaya. Ustedes ya saben donde es, en Del Valle de Burguiza, un lugar realmente privilegiado. Sí, mirá, como siempre, cambiando aceite y filtro, todas las marcas en aceite y filtro, cambiando aceite y filtro, te regalamos lavado del motor. Quiero aclarar a la gente, a los clientes, a los amigos, a la gente de la barría, que compramos una máquina nueva a vapor, que es exclusiva para lavar lo que sea todo motor. Que se queden tranquilos, que sean impecables, no van a tener ningún inconveniente. Y esto que dicen que los motores eléctricos no hay que lavarlos por la computadora, ¿qué pasa con eso? No, nada. Siempre nosotros tomamos la precaución de lavar un motor y tomamos todo lo que sea necesario y el cliente se tiene que ir con el auto funcionando, pero limpio, ¿no es cierto? Por eso hoy en día nosotros invertimos en una máquina hidrolavadora a vapor, que es lo que nos da la seguridad para hacer el trabajo. Obvio, la máquina es el trabajo, pero también nosotros, que es lo que hacemos... Es ser especialistas en el tema. Exacto, exacto. Tenemos un grupo de gente, la verdad que tengo unos empleados espectaculares y se toman en serio, muy en serio el trabajo. Y bueno, vamos, de a poquito vamos a ir creciendo. Francisco, el tema de polarizado, viene el verano, el calor empezó a picar, la gente por un tema de seguridad, los que viajan mucho, pero también por un tema de calor, por mantener mejor la temperatura del auto, se ha puesto de moda el polarizado. ¿Qué ofrece ese polarizado? Y mucho, se puso de moda mucho. Mirá, nosotros estamos trabajando 3M Johnson, con 5 años de garantía. Trabajamos todo lo que es intermedio, claro, oscuro, espejado, estamos haciendo vidriera. Bueno, y como siempre, las promociones que tenemos... ¿Estás haciendo vidrieras de locales también? Sí, 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 lo que sea. Hemos hecho la vidriera de limón, bueno... He visto hasta casas, en algunas quintas que dan los vidrios que dan al jardín y muchos están polarizando también por un tema de temperatura y a veces hasta de intimidad, ¿no? ¿Sabés lo que me pasó el otro día con una clienta? Me dice, venía a polarizarme los vidrios de la cocina. ¿De la cocina? Sí, de la cocina, pero ya hice. Porque hace un mes que llamé al hombre para que me iban a hacer las cortinas y los polarizó. ¿Me entendés? Por ejemplo, polarizando el auto, te regalamos el lavado también. Te lo entregamos impecable, vos sabés, Ignacio, cómo trabajamos nosotros. Bueno, haz, 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 decimos. Y quiero aclarar el tema del equipamiento. Traemos todo de fábrica, lo que sea, conseguimos. Si no está en el día, en dos días, está acá en la barría. Dejame aclarar también que equipando la camioneta le regalamos el lavado y el deflector. Y que venga, consulten los precios, que así tengamos el mejor precio. Si hay alguna diferencia, se la mejoramos. Nosotros queremos que el cliente entre a nuestro local, se vaya conforme y que siga viniendo. Bueno, sabemos muy bien nosotros eso. En el Valle de Urquiza, usted va y siempre tiene algún regalito. Los chicos van y tienen caramelo. Siempre tenés algo, una atención especial. Y esto hace a la diferencia cuando uno se siente bien atendido. Porque es necesario que los empresarios sepan que tienen que atender bien a los clientes. Que el cliente no es un número más que hace cajas, sino que el cliente es lo que hace a la fábrica, a la empresa y al emprendedor. Así que bueno, Francisco, que sigas creciendo. Nos pone muy contentos verte en esta exposición. Esto habla bien de vos porque es mostrar a la gente. Y año a año, bueno, venís creciendo con un montón de ofertas. Esto te hace también darle más servicio a la gente. Como siempre, Ignacio, agradecerte a vos porque estás encima nuestro. Y la verdad que teniendo gente como vos acá en Olavarría es importantísimo. Agradecerle mucho a nuestros clientes, amigos, a mi gente, a mi familia. Que esto termina ahora. Estamos de las 7 de la mañana a las 7 y media de la tarde. Todos los 19.30, todos los días. Y bueno, Ignacio, sabés que estamos para todo. No se olviden del Valle de Urquiza. Nosotros seguimos acá disfrutando. Se empieza a venir la noche. Hay mucha gente en este encuentro de autos especiales. No se vayan.